Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este video voy a sacar una carta guía, al igual que todas las semanas, una carta que es un consejo, ¿ya? Aclaro, esto no es un interactivo, no es para que lo tomen como que es la carta de la semana necesariamente, sino que es un ejercicio pedagógico, ¿ya? Pero bueno, antes de empezar, los voy a invitar a que se suscriban al canal pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones y también los voy a invitar a que se suscriban a nuestro newsletter. Entonces, mientras voy barajando y mezclando, les explico para los que están por primera vez viendo el canal que la carta guía es una carta de consejo, no es una carta predictiva, sino que nos da una indicación de cómo enfrentar alguna situación por la cual estemos preguntando. Bueno, entonces, vamos a escoger cualquiera, ya. Tenemos esta semana la carta del colgado. Súper interesante esta carta como carta guía de partida porque es un arcano mayor. Entonces, al ser un arcano mayor, podríamos asumir que nos está hablando no solamente del asunto aquel por el que estamos preguntando, sea cual sea, sino que ya nos habla un poco más profundo, nos habla de una situación de vida, ¿ya? Entonces, el colgado es una carta muy, muy potente porque lo que nos muestra es una persona, ¿no es cierto? La imagen de la baraja Raider es bastante similar a la de otras barajas, sobre todo por ejemplo la de Marsella, se parece mucho. Es un hombre que está colgando cabeza abajo. Entonces, en principio es una imagen que podría como incomodarnos un poco, ¿no? Como yo no quiero estar colgando cabeza abajo porque es súper incómodo, porque debe ser hasta doloroso. Esta persona ahí, como la vemos, está, digamos, impotente, ¿no? No se puede bajar, tiene las manos aparentemente amarradas, podríamos asumir. Obviamente no puede caminar, no se puede ir, o sea, tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. Esa podría ser la primera indicación de la carta. Sea lo que sea que estés viviendo y por lo cual estés preguntando, tienes que estar ahí. Tienes que habitar ese espacio con la incomodidad o la impotencia o el sufrimiento que te esté implicando. A ver, pero no es, no entendiéndolo como tengo que ser mártir porque alguien me manda que si yo soy mártir voy a ganar un privilegio o voy a ganar un premio. No, no es eso. Aunque sí hay un premio, pero no de esa forma, ¿ya? No es como, insisto, no es martirizarse porque sí, porque eso tenga un valor en sí mismo, ¿no? Sino que lo que está diciendo la carta es que en el trance de pasar por aquello que estás pasando hay algo de valor. ¿Y aquello de valor qué es? Es un cambio de mirada. En el fondo es un aprendizaje. Y en verdad es un aprendizaje como que queda medio corto porque es un aprendizaje transformador o es una transformación de la persona. Es una transformación específicamente en su manera de pensar, en su manera de ver las cosas, en su manera de significar las cosas, ¿ya? Entonces, voy a poner un ejemplo así, bien simple y básico. Por ejemplo, si es que nosotros estamos pasando, a ver, pongámoslo así. Una persona de mi familia está muy enferma y es una persona con la que a lo mejor yo he tenido malas relaciones, ¿no? O quien de alguna u otra forma quizás no la ha valorado lo suficiente o qué sé yo. La carta al colgado me estaría diciendo, toma la situación de la enfermedad de esta persona de tu familia como la oportunidad para cambiar tu mirada en relación a esta persona, por ejemplo. Entonces, resulta que muchas veces cuando estamos pasando por este tipo de problemas, ya, o una enfermedad propia también podría ser, la enfermedad te hace revalorizar un montón de cosas, ¿no? Te hace tomarle el peso a la vida de una forma completamente diferente a cuando estás sano y das por hecha la salud, ¿no? La tomas, la das por sentado. Entonces, ¿por qué es un cambio de pensamiento? ¿O de dónde viene? Acá el colgado tiene un halo en su cabeza, ¿ya? Y en el fondo podríamos decir, ah, esta persona se ilumina. De alguna forma, sí. Lo que en el fondo le pasa es que cambia su perspectiva, ¿no? Por eso la persona está dada vuelta. Al darme vuelta, todo se ve diferente. Absolutamente todo. Lo que estaba arriba ahora está abajo, ¿no es cierto? Entonces, en esta versión no se percibe tanto, pero, por ejemplo, en la versión de Marsella, el colgado está colgando, bueno, de una viga, ¿no es cierto? Que está afirmada en dos postes. Y esos dos postes, en verdad, son como dos troncos, son dos árboles, pero que están completamente podados. Entonces, se ve solo el palo con las huellas de la poda. ¿Por qué esas huellas de la poda? ¿Por qué en un palo nomás? Porque justamente el colgado representa una poda psíquica. ¿Qué significa eso? Representa una situación que en sí misma tiene la potencialidad de eliminar en mí todas aquellas formas de pensar y formas de responder que en algún minuto tal vez fueron funcionales, pero que ya no lo son, que ya no me sirven. Lo mismo, por ejemplo, con un árbol. ¿Por qué se podan los árboles? Bueno, depende, ¿no? Pero, por ejemplo, los árboles que dan fruta se podan para que la siguiente generación de fruta, ¿no es cierto?, sea más productiva, los frutos sean de mejor calidad. O sea, se eliminan las ramas innecesarias, podríamos decir, las ramas que ya cumplieron su función, ya dieron fruto. Entonces, ahora las podamos para que puedan brotar nuevas ramas y que la siguiente temporada, esa era la palabra, no generación, temporada, estas nuevas ramas pueden traer nuevos frutos y también de buena calidad, ¿no? Entonces, esa es un poco la simbología, que es como deja que la vida te transforme, deja que la vida te pode psíquicamente y facilite a que tú encuentres una nueva visión que sí te va a ayudar a entender tu situación mejor, a responder a tu situación mejor y que seguramente va a tener eso repercusiones en todas las áreas de tu vida, ¿no es cierto?, volviendo al ejemplo de la enfermedad de un ser querido. O sea, no solamente yo voy a valorar de otra forma mi tiempo con ese ser querido, sino que seguramente voy a valorar de otra forma mi propia salud, la salud de mis hijos, de mis amigos, en qué gasto mi dinero, en qué gasto mi tiempo, de qué forma me alimento, una serie de hábitos que van a ser cuestionados, o sea, en el fondo es la oportunidad para renovarme y además también para aprender cosas acerca de mí mismo. Esto se puede, digamos, presentar en cualquier pregunta de cualquier tema, puede ser en un tema laboral, por ejemplo, el colgado te estaría diciendo, mira, acepta lo que estás haciendo, sea lo que sea, seguro si estás preguntando carta guía es porque hay algún problema, ¿no?, o algo difícil que tengas que enfrentar y que no sabes cómo. La carta te está diciendo, toma la experiencia y entrégate a ella, ríndete a la experiencia, y el trabajo en el fondo no debe ser volcado en cómo liberarme de la experiencia, sino en cómo aprender de la experiencia, cómo hacer que la experiencia en sí me cambie a mí, porque si sale esta carta necesariamente hay una necesidad en ti, percibida o no percibida, de hacer un cambio de mentalidad, y eso puede tener un valor gigantesco para el presente y el futuro, ¿no? Situaciones de pareja, lo mismo. O sea, es una carta como súper, es como una fórmula, podríamos decir. Toma esto, ahora, si ahora que dije pareja pensé una cosa, es súper fácil, sobre todo en situaciones así como de relaciones, de pareja más que nada quizá, caer en el fondo en el hábito de, por ejemplo, si hay un problema, culpar al otro, es que el otro no escucha, es que el otro, no sé, no me quiere, es que el otro tiene malas costumbres, lo que sea. Pero esta carta te está diciendo ya, si puede ser que el otro tenga algo de responsabilidad o mucha responsabilidad o lo que sea, pero esta carta ya te está diciendo y tú tienes mucha responsabilidad, hay algo acá que tú necesitas cambiar. Si fuera una situación bien extrema, por ejemplo, estoy siendo violentada por mi pareja y me sale esta carta, es como, o sea, me está diciendo que me deje violentar. De alguna forma sí, de alguna forma sí, pero no porque sí, no porque eso te haga una mejor mujer, no tengo idea, ¿no? En qué mentalidad eso puede ser así, pero puede ser, sí. Sino que en el sentido de que experimenta esta situación violenta y a este otro tipo de preguntas, no por qué él o ella me hace esto, sino que por qué yo me hago esto, qué parte de mí está de acuerdo con esta violencia que estoy recibiendo, por ejemplo. Entonces es un cambio interno, ¿no? Para aceptar violencia en la vida tiene, la persona tiene que tener ciertos sistemas de creencias, digamos, que justifiquen esa violencia y que incluso a veces hasta la, no es que la provoquen, pero como que la avalan de alguna forma, ¿no? Es como que a veces somos cómplices, sin darnos cuenta de la violencia que estamos padeciendo en manos de otros. Entonces esta carta, de alguna forma, también me devuelve una parte de responsabilidad que yo debo tomar, ¿no? Y hacerme ese tipo de preguntas. ¿De qué forma soy yo mi propio victimario? ¿Ya? Podría ser algo así, también se me ocurre. Pero la verdad es que esta carta, como les digo, es tan universal que podríamos estar, no sé, muchas horas imaginándonos ejemplos. Pero yo creo que se entiende, ¿no es cierto? Es como entrégate a la experiencia y permite que esta experiencia te transforme. Si fuera una experiencia de frustración, por ejemplo, es que no encuentro pareja, es que no encuentro pareja, yo quiero estar en pareja y no encuentro pareja, ¿y por qué no me resulta? No sé qué. Entrégate a eso, ¿no? Acepta que está siendo así y hazte preguntas al respecto. ¿Qué pasa contigo? ¿Será que realmente quieres tener pareja? ¿O será que en realidad, bueno, no sé, no se me ocurre nada en realidad? Pero son preguntas importantes. Esta es una carta de autocuestionamiento, ¿no? De cuestionarse a sí mismo, de hacerse preguntas profundas que tienen que ver con la forma como yo me veo a mí mismo, cómo veo al otro y cómo veo al mundo y cómo veo el tema por el que estoy preguntando. Eso es en el fondo. Bueno, eso más o menos para que se hagan una idea de cómo se interpretaría la carta del colgado como carta guía. Insisto que no es predictiva, sino que es de consejo. Bueno, dejen sus comentarios acá abajo del video. Cuéntenme qué más piensan de esta carta o de qué otra forma la interpretarían como carta guía. Y antes de terminar, los voy a invitar a que vayan a nuestra tienda online y conozcan todas nuestras lecturas, nuestras sesiones de tarot y también pueden ver ahí todos nuestros cursos digitales, nuestros e-books y audio books para aprendices de tarot. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.